3, 2, 1 Chiquitita Galo Music Ay, miu deez Tu voy a mandar a cora Ay, miu deez Tu voy a mandar a cora Esta es miuda aquí en tu mundín Esta es miuda aquí en tu mundín Ta tirada gafita esta pesa que no es más Anda sin ganar Ta tirada gafita esta pesa que no es más Anda sin ganar Ta tirada gafita esta pesa que no es más No sé, tal mal de ganada Es más do falecido Es más do falecido Es máais de los vecinos dépendamos de las muerdas F印 Ik, esa muro es pura de assassina además de comer esa caja no tiene cargas más nada en la barra Es Mãe da Falecida Bandida, armada e fingida Que sopa usando boda Amiga da gatuna Que te la castan nas drogas Es Mãe do Falecido Es Mãe da Falecida Es Mãe do Falecido Es Mãe do Falecido Es Mãe da Falecida Es Mãe do Falecido Es Mãe do Falecido Es Mãe do Falecido Mas eu faço pra morder maçã Mas você ta tira filho Ô pai já me disse o que Se soubesse não casavas Com aquela menina do mundinho Ô pai tem razão Essa miúda ta matandense Essa miúda ta matandense Essa miúda ta matandense Essa miúda ta matandense Nunca para A quem não ta nai ce Oye, esa es miuda aquí del mundín, esa es miuda aquí del mundín Ta tirada la vida y esta a pensar que no es más, yeh, anda sin ganar Ta tirada la vida y esta a pensar que no es más, yeh, anda sin ganar Ta tirada la vida y esta a pensar que no es más, yeh, anda sin ganar Ta tirada la vida y esta a pensar que no es más, yeh, anda sin ganar Es más de la falecida, es más de la falecida Es más de la falecida, es más de la falecida Oye, es meinta fallecita Ese es el mute, está muy sacjera Ese es el mute, está muy sacjera Con 15 años, ya se puede desamorar Para la valora Gracias.